Es el derecho a la salud. Nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto. Yo no me puedo ir del gobierno, no quiere decir que me vaya quedando. Yo considero que a más tardar en un año, para atención médica y medicamentos gratuitos, todos. Ahora, el tema central, los martes, que es el llamado pulso de la salud, ya no es la pandemia, que afortunadamente está disminuida. Si no es cómo se está construyendo el nuevo sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud. A todos. Esto es atención médica con especialistas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos, todo. Ese es el desafío que tenemos. Y los martes, por eso es OE, porque todo este sistema lo estamos basando en el esquema que se inició hace un poco más de 40 años, del IMSS-Bienestar, que antes se llamaba IMSS-Coplamar. Y fue cambiando y fue lo que quedó federalizado, porque todo lo demás se descentralizó. Entonces, ahora, con el modelo IMSS-Bienestar, se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Empezamos en Nayarit. Ya llevamos 15, 16 estados con inventarios desde abajo. Entonces, ese sistema va a funcionar a la perfección. Ese es el compromiso que tenemos con todos los recursos. Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90 por ciento de abasto de medicamentos, no puedo decir 100. Pero cuando llegamos no había ni la mitad. Lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos. Por eso se nos lanzaron muy fuertes. Pero ya estamos a punto de resolverlo. Entonces, ya tenemos ese compromiso muy claro. La atención médica para todos. Independientemente que si tienes Issste, que si tienes Seguro, que no tienes. No, es universal. Esto es estado de bienestar. El derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución, en el artículo 4º. Pero es letra muerta.